El chico se propuso darse por vencido, es decir, perder a propósito contra los 5 idiotas que lo habían desafiado a un duelo, a objeto de ya sacarse ese dolor de cabeza de encima. Y aún así, terminó ganando debido a las circunstancias. En verdad que más mala suerte creo que es imposible tener. Por otra parte, se nos ha revelado que la familia Redgraver tiene serios planes con respecto a Leon, que es lo que va a pasar, es algo que vamos a descubrir en un futuro no muy lejano. Pero por mientras, se nota que van a utilizar lo que es la influencia que Leon ha ido ganando, la reputación que el joven ha ido ganando, a objeto de ayudarlo a ascender en el escalafón. Y después, aparentemente, van a haber un compromiso entre Angélica y él. ¿Qué sucederá? Pues es algo que nuevamente tenemos que ir descubriendo poco a poco. Por otra parte, tenemos que Olivia finalmente le declaró sus sentimientos, a lo cual este último ha estado muy renuente a darle una respuesta directa. Pero ya he ido viendo que, sin duda alguna, los 5 idiotas no son dignos de Olivia. Así que, ¿será que Leon se va a animar? Háganmese ver sus opiniones sobre esto a través de la caja de comentarios. ¿Qué más amigos míos? Soy el Gutenberg y bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería la narrativa de la novela ligera de esta grandiosa serie de Otto McCain. Vamos ya por lo que sería el epílogo del volumen número 2. Se llama Carta de Recomendación. Un capítulo muy interesante porque nos revela algunos sucesos que están desde otras perspectivas y todas las cosas que se han ido movilizando a espaldas de Leon. Así que, espero, disfruten este contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con un súper genial like. Y si es primera vez que estás por acá, amigo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos apoyan a través de las membresías y donaciones al canal. Muchas gracias a todos ellos. Recuerda que si quieren apoyar el contenido con un like, comentario o compartiéndolo, es una buena manera de poder apoyarnos. Así que, ya saben cómo pueden hacerlo. Y sin nada más que decir, vamos a dar inicio a esta narrativa. Volumen 2 Epilogo, carta de recomendación Parte 1 Fue el día después del duelo y estaba dentro de mi habitación en el dormitorio de los chicos. Me senté encima de mi cama. No tenía la intención de romperlo. Pero, Luxon dijo que sería peligroso a menos que lo desmantelara y cualquiera podría apretar el gatillo si se les dijera que Greg podría morir delante de ellos. Cualquiera que no lo hiciera sería inhumano. Aún así, todos me miran con disgusto por apretar del gatillo. Hice algo mal. ¿Es esta una carga que debo llevar solo? Mientras me quejaba hacia Luxon. Yo estaba mirando a las personas que participarían en la ceremonia, a mis padres, a mi hermano Nix y a mi hermana que ya no tenía vínculos con la casa Visconde. El sirviente exclusivo de orejas de gato de mi hermana, Meole, estaba de pie junto a la habitación. También había invitados fuera de mi familia, lo que hacía que la habitación relativamente espaciosa se sintiera pequeña. Angie me miró con una expresión preocupada. Has estado así desde ayer. No es una buena imagen para un varón. Sin embargo, al menos te pusiste tu traje ceremonial. Una Libia disculpándose ya había hablado de mis circunstancias a mi familia. León, mucha gente te ha estado condenando por el duelo de ayer. Todos me habían dicho que había cruzado la línea. Mi mentor fue el único que no me criticó. Siendo el extraordinario caballero que era, él amablemente dijo, debes haber tenido alguna razón para hacerlo, hacia mí. No pude contener mis lágrimas ante la bondad de mi mentor. Ah, estás desgarrandote. Mira, tu traje ceremonial se manchará de lágrimas, así que ponte una toalla en los ojos. Clerís también estuvo aquí por alguna razón. Parecía que la razón de eso estaba relacionada de alguna manera con la casa Atli. Ella había hablado de su razón, pero en ese momento yo estaba en las nubes y había ignorado lo que ella decía. Además, de pie allí, mientras cruzaba los brazos, estaba la reina, no espera, era Dirdre. ¿Por qué estaba ella aquí? Qué patético. La gran ambición de quien luchó contra el principado no se ve por ninguna parte. ¿Qué tipo de chico eres? No puedes tener una apariencia digna solo por hoy. Además, ha habido un número cada vez mayor de chicas que no conozco. ¿En qué diablos te has metido? Mi padre, que llevaba un uniforme ceremonial de caballero que no coincidía con su apariencia barbuda, me regañó mientras estaba preocupado por el grupo de mujeres. Parecía que no podía evitar sentirse confundido acerca de por qué había tantas chicas ricas en mi habitación. ¿Quién sabe? Me gustaría hacer esa pregunta yo mismo. Mi madre llevaba un vestido que normalmente no usaría. Parecía que se sentía molesta por todas las chicas prestigiosas. Claro. Mi hijo tiene aquí ahora un cerro, un harén prácticamente, y él le tocó conformarse con la mujer esa. Bueno, en verdad que es envidiable la situación de Leon. Sé cierto. Estás a punto de recibir una medalla. Hoy serás la estrella del espectáculo, por lo que deberías ser más firme. Ve, por cierto, qué eres para estas personas de aquí. Dirdre respondió mientras rodaba su cabello alrededor de su mano. Es el primer hombre que puso su abuso en mí. Inmediatamente lo negué. ¿Qué sucedió con esta simple encantadora alumna de clase superior y por qué parecía tan encantada? Deja de expresarlo de esa forma. Además, porque todos ustedes me están mirando. No tengo ninguna afición extraña. Me forcé en controlarme y suspiré. ¿Por qué tengo que usar un traje específico para la ceremonia de hoy de todos modos? ¿No sería suficiente con mi uniforme? La ceremonia de hoy solo consistió en entregar medallas de felicitación a los estudiantes que participaron en la batalla con el Principado. Ellos me dijeron que toda la escuela se estaba reuniendo por la mañana para reconocerlos públicamente. Entonces, ¿por qué estaban mis padres aquí? Cuando hice una expresión de desconcierto, mi hermano me miró con una cara exhausta. ¿No escuchaste, por casualidad, lo que dijeron? Cuando asentí con la cabeza, Angie me miró. Ella era bastante aterradora. O más bien, había estado manteniendo un brillo aterrador en sus ojos desde que Dirdre habló. ¿He hecho algo? Oh, te lo expliqué ayer, pero ¿no lo escuchaste todo? Lidia me defendió ante la enojada Angie. Oye, espera, león está herido. Él realmente planeaba perder contra su Alteza y los demás, pero terminó ganando. Por favor, perdónalo. Cuando Lidia dijo eso, Angie una vez más me explicó la situación. Gracias por la ayuda, Lidia, te conseguiré un collar increíble como regalo. Aunque se suponía que era tuyo desde el principio. Sin embargo, ¿por qué motivo se me ocurre dársela? Mientras reflexionaba sobre tales cosas, ella habló. Tú fuiste quien ha realizado más logros, león. ¿Eh? Ese se supone que es Cris, ¿verdad? Angie no entendió lo que estaba diciendo. Es cierto que Cris ahuyentó al caballero negro, por lo menos eso es lo que se hizo creer a la gente, pero fuiste tú quien se apoderó de su Alteza Artrude, león. También saqué hasta las nuevas aeronaves y armaduras de la nación enemiga. Presentarlos al Palacio Real fue una gran hazaña. También salvaste a los estudiantes y marineros. Mirándolo de forma general, tanto tú como Cris fueron extraordinarios. Así que se les otorgará una medalla genuina. Lidia parecía contenta. Te has apresurado a rescatar a Angie por ti mismo. La gente de la familia del duque te alabó por ser un caballero entre caballeros. Je, ¿qué pasó? Tuve ese tipo de logros. ¿Qué? Espera un minuto. Nunca escuché sobre eso. No podía creer lo que Cris dijo entonces. La familia Atli también había estado respaldando tu ascenso anteriormente, pero con este evento, tus méritos fueron reconocidos. Además, la casa de Cris también había avalado. La familia Phil y la familia Sever también habían escrito una carta de recomendación para ti, León. Por último, la casa de los Roseblade también. Dirdre hizo una carcajada. Si solo fuera solo un perro que ladra pero no muerde, haría todo lo que estaba a mi alcance para aplastarte. Sin embargo, cumpliste tus palabras como un verdadero caballero y te has demostrado como un noble. Si no te reconociéramos, el nombre de los Roseblade perdería su significado. ¿Por qué me hicieron esto? No estaba feliz en absoluto. Mientras me ponía rígido, Lidia me habló con una sonrisa. Eres increíble, León. A partir de hoy, estarás en el cuarto rango inferior, como un visconde. Los rumores se han extendido sobre ti en la capital real y eres como un héroe, León. No pude comprender lo que Lidia había dicho. Mi mente se negó a comprender. ¿Un visconde? ¿Un héroe? Qué extraño. Eso era imposible. Eso no debería haber pasado. Mi hermana estaba allí en la esquina de la habitación, cada vez más pequeña. Estaba angustiada al escuchar que yo era un visconde. Probablemente estaba recordando sobre el chico con el que definitivamente no podía casarse. Estaba dejando que sus sentimientos de resentimiento se mostraran. Me calmé un poco después de ver a mi hermana así. Bien, ahora que había recuperado la compostura, podría hacer frente a la mayoría de estas cosas. ¿Por qué? Aunque dijo que se casaría, rechazó a mi amiga y a mí. ¿No fue demasiado cruel como para decir, no, no hay oportunidad? De hecho, estaba familiarizado con el hombre de clase superior del cual mi hermana estaba enamorada. El lugar donde vendía a los piratas del cielo era la casa en la cual mi hermana y su amiga querían casarse. Escuché mucho, pero parecía que había otras parejas además de mi hermana y su mejor amiga. Sonreí y hablé como si no me importara mi hermana. Esto compensaría la molestia que había sido ella. Como su hermano, haré que se disculpe por ser una hermana horrible. Además, parecía que mi hermana se había reconciliado con su amiga. Aparentemente, se reconciliaron una vez que ambas se quejaron de su enojo hacia el hombre al que habían estado apuntando. ¿Quién dijo que una amistad entre chicas duraría poco? Su relación se había fortalecido. Me derrumbé en mi cama y me acosté. Esto es solo un sueño. Una vez que me levante, estaré al comienzo de mi vida escolar, la ceremonia de ingreso a la escuela. Daniel, Raimond y yo nos quejaremos de lo difícil que es casarse. Mi mentor me guiará hacia el camino del té. Desafiaré la mazmorra para comprar un nuevo juego de té. Luego encontraré a una chica modesta pero amable con grandes pechos. La salvaré cuando esté en un apuro y hacer que ella se enamore de mí. Pasaré sin peligro tres años con esos pechos. Me casaré con ella y luego regresaré a mi ciudad natal. Ya pasó con Olivia. Pasaremos el tiempo felices sumergiéndonos en las aguas termales y comiendo comida japonesa. ¿Un vizconde? Debes confundirme con otra persona. Al ver que mis deseos se filtraban, mi hermana mayor chasqueó la lengua. Realmente eres un hombre sin esperanza. ¿Qué piensas de las mujeres? Eres de lo peor. Mi hermano mayor también era cruel. Al final, te vas a casar por sus pechos. Mi padre también actuó cruelmente. Lo que más importa es su trasero, ¿sabes? Un fondo redondo, como el de tu madre. ¡Auch! ¡Tú! Mi madre abofeteó a mi padre, que había terminado diciendo algo extremo. ¡Qué bueno! Dale unos cuantos golpes más. Clerís mostró cierto interés. ¡Oh! ¿Tienes aguas termales? ¡Qué agradable! Ángela fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? Clerís mantuvo su compostura hacia Ángel. ¡Oh cielos! ¿Podría ser que te moleste? Pensé que Clerís era un poco linda. Pero la mirada de Ángel era asombrosa, así que aparté mis ojos. Dirdre se enteró de las aguas termales. Así que eso es lo que se adapta a tus lujos. Puedo comprar todas y cada una de las islas flotantes para ti. Lidia parecía preocupada. ¿Eh? Bueno, pero comprar una isla es demasiado. La casa Roseblade tiene mucha fortuna. Ángel habló en voz baja. ¿Oh, acabas de comprar una isla? León tiene una relación con una familia de duques. ¿No lo sabes, Dirre? Angélica, esa cara tuya me está dando escalofríos. Esta persona era definitivamente anormal. De todos modos, ¿no podría abandonar esta ceremonia y hacer que todos se vayan a casa? Lidia estaba un poco enojada mientras trataba de levantarme. León, la ceremonia está a punto de comenzar, apresúrate y vete. Vamos, levántate. Ángel desvió la mirada de las dos que había estado mirando y se volteó hacia mí. Ella me tiró del brazo y me sacó de la cama con Lidia. Mira, deberías ir. Tu padre y tu hermano mayor participarán en esta ceremonia. Los dos te admiran, León. No era así como se suponía que deberían ir las cosas. Fue el primer día de las vacaciones de invierno. Una gran ceremonia se llevó a cabo en la academia. Los jóvenes estudiantes recibieron medallas por sus esfuerzos, comenzando con un varón que jugó un papel activo en la batalla contra el principado. Muchos estudiantes fueron reconocidos como caballeros y muchas chicas recibirían solo la medalla, pero también obtendrían una anualidad. A los chicos no se les dio una anualidad, pero eso solo fue para mostrar cuán severo era este mundo. Además, León Fubal Fault había subido de rango. Había recibido un gran ascenso al cuarto rango inferior. León fue el único en la historia del reino que se promocionó tanto en tan poco tiempo. Había razones para su ascenso, pero la lucha con el principado fue el factor más importante. Además, su ascenso también fue el resultado de las cartas de recomendación de numerosas familias prestigiosas, comenzando con los hogares Phil, Sever y Arkwright. En este día, León esculpió su nombre en la historia del reino. Uf, lo que está logrando León sin siquiera proponérselo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo va la situación aquí? Déjenme esos comentarios, chicos, y déjenme saber a través de los comentarios qué es lo que ustedes están opinando. Pero, sin duda alguna, León se está saliendo con todo, ha estado teniendo todo sin siquiera buscarlo. Además, Dreide ya se nota que tiene un interés significativo por él. Perspectiva de León Después de que terminó la ceremonia, aflojé el cuello de mi uniforme de caballero y huí hacia la parte trasera del edificio de la escuela. La parte de atrás del edificio de la escuela estaba en la sombra y eso combinado con el clima lo hacía frío. Me estaba doliendo la cabeza tanto por la fiesta como por mis pensamientos sobre lo que pasaría de ahora en adelante. ¿Por qué las cosas llegaron a esto? Luxon, que estaba a mi lado, actuó como siempre. Hubiera sido mejor si no hubieras hecho nada. La estupidez de esos tipos ha ido más allá de mis expectativas. No me voy a involucrar con ellos de nuevo. ¿Fue malo involucrarse con Julian y los demás? En cualquier caso, mi corazón se calmó mientras hablaba con Luxon. Estaba a mi límite. ¿Qué significa ser visconde? ¿Qué pasa con el cuarto rango inferior? ¿Qué diablo se espera que haga? Incluso si la gente esperaba mucho de mí, no había mucho que pudiera hacer. Mientras me revolcaba de tristeza, Lidia vino a la parte de atrás del edificio de la escuela a buscarme. Ahora que lo pienso, allí estaba el lugar que Lidia originalmente ocupó cuando había estado antes con el ánimo bajo. Ah, así que estabas aquí, Leon. Lidia. De repente me avergoncé, ya que era la primera vez que estábamos solos desde la pelea con el principado. De alguna manera u otra, también habíamos estado operando con Angie allí. No, habíamos estado operando deliberadamente como un grupo de tres. Sin embargo, recuerdo lo que ella se confesó cuando estábamos solos. Tal vez recordando lo mismo, la cara de Lidia se puso un poco roja. ¡Uhm! ¿Ese sí? Mientras Lidia había levantado la voz, yo respondí sorprendido. Lidia respiró hondo y luego hizo una sonrisa muy sana. Quizás te pueda molestar, Leon, pero lo que dije en ese entonces no era mentira. No eres una molestia. Sin embargo, no sé qué es lo mejor que puedo hacer. Lidia hizo una sonrisa torpe. Me has estado evitando, ¿verdad? Simplemente no estaba seguro de lo que debería decir. Cuando dejé caer mis hombros, Luxon a mi lado dijo algo en la línea de eres bastante patético, maestro. Quería lanzar esta bola. Lidia sostuvo mi mano. Por favor, dame tu respuesta algún día. Estaré esperando hasta entonces. Lidia. Ahora bien, vamos. Todos están esperando. Con Lidia llevándome de la mano, yo fui sacado de la sombra del edificio de la escuela. Eran las vacaciones de invierno. Regresé a casa, mirando la nueva residencia. El campo era bonito. Se sentía como si los eventos que ocurrieron en la ciudad fueran mentiras. Este lugar me acogió con ternura. ¿Qué residencia tan grande? Mi padre, que estaba avergonzado pero orgulloso, estaba muy contento. El número de visitantes ha aumentado. Quería saludarte en nuestra casa ya terminada, así que he estado trabajando duro. Te lo debo a ti. Mis padres tenían una gran cantidad de dinero, por lo que me habían estado enviando un pequeño subsidio, pero parecía que la mayor parte se destinaba a la reconstrucción de la residencia. La antigua residencia era, ¿cómo lo digo? ¿O lo tengo? Digamos que solo ha mantenido las apariencias. Mi hermano mayor hizo una expresión facial compleja al escuchar acerca de nuestras habitaciones de parte de mi padre. Aunque no podré volver aquí a menudo después de la graduación, esto se siente un poco bien. Mi hermana mayor, que parecía insatisfecha, rompió el ánimo sereno. ¿Qué hay de la habitación de Meole? Mi padre estaba preocupado. Parecía que no creía que Meole necesitara una habitación. ¿Eh? Tenemos una habitación para sirvientes. Mi hermana se enojó. ¿Estás diciendo que usará la misma habitación que los sirvientes de la residencia? Normalmente, las personas preparan salas de uso exclusivo. Además, si ibas a reconstruir la residencia, entonces dímelo. Ya que hay habitaciones, podría haber traído a Meole. Parecía que esta vez Meole estaba cuidando su habitación en la academia. Ve bueno, quería sorprenderte. Necesitas prestar más atención a las necesidades de las personas. ¿Dejando eso a un lado, tocaste mi habitación sin permiso? Mi hermana regañó a mi padre. Mi madre lo defendió. Yo fui la que ordenó tu habitación. Así que no te preocupes. No. ¿Por qué lo tocaste sin mi permiso? Si ibas a reconstruir la residencia, entonces deberías haberme contactado. León podría haberme dejado aquí. Yo escupí. Mi hermano me criticó. Idiota. Quédate fuera de esto o podrías complicar las cosas. Está bien si le doy algo de sentido común. Sé cómo te sientes, pero contrólate. Mira, ella solo está enojada porque fue rechazada por un chico. Eso supongo. Ella me hizo echar a reír cuando la vi rechazada junto con su mejor amiga, así que decidí cerrar los ojos ante el asunto de hoy. Usaré este tema para burlarme de ella por un tiempo. Después de ver a mi hermana entrar a la residencia toda molesta, nosotros pusimos nuestras manos en la espalda de nuestro deprimido padre e hicimos cumplidos sobre la mansión. Volviendo a mirar el estado del territorio después de mucho tiempo, había ocurrido un gran desarrollo. A este ritmo, parecía que sería una espléndida familia de varones en cuestión de dos años. Perspectiva de Greg Greg recuperó la conciencia el día después del duelo. Cuando abrió los ojos dentro del consultorio médico, vio que Julian y los demás se reunían alrededor. Greg Hey, despierta. Mientras Brad lo llamaba, Greg podía presumir cuál era el resultado del duelo a juzgar por cómo estaba en la oficina médica. Lo siento, chicos. Perdimos por mi culpa. Jig sonrió en respuesta a lo que Greg dijo. Fuimos nosotros los que te lo dejamos. Si perdiste, entonces es la derrota de todos. Además, también juzgamos mal su fuerza. El artesano que afirmaba haber tenido experiencia con armaduras también era el culpable. Era un estafador, pero los cinco no eran conscientes de ello. Julian habló con el deprimido Greg. No te sientas abatido. Siempre habrá una próxima vez. ¿Su Alteza? Está bien que me llames Julian. Greg, desafiaremos a Balfaul de nuevo. Nos gustaría que también pudieras echar una mano. Greg se incorporó e hizo una leve sonrisa. Como si yo pudiera ser el único que se retire cuando todos los demás están tan ansiosos. Te ayudaré una y otra vez, Julian. Chris se quitó las gafas y se secó las lágrimas. Él se dedicó a ser el personaje genial. Greg miró a su alrededor. ¿Marie no está aquí? Brad se encogió de hombros. Sí, parece que está ocupada con un montón de cosas. Ella habló con Cahil sobre algo. Además, Brad, recordando lo que Marie le había pedido, verificó algo con Greg. Greg, entre los piratas del cielo de antes, estaba el líder que Balfaul derrotó, ¿verdad? Sí, algo así. ¿Viste a Balfaul tomando un collar de la armadura que estaba usando el líder de los piratas del cielo? Greg recordó que Leon sacó algo de la armadura de un pirata del cielo. No sé si era un collar, pero Balfaul te estaba diciendo algo. Parecía que el oponente se puso tenso por algo que fue tomado. ¿Qué hay de eso? Brad reflexionó. Bueno, Marie me preguntó al respecto. Cuando le dije que los oponentes pertenecían a Wimpsark, ella puso una cara muy seria. Parecía que ella estaba muy interesada en el tema. Greg puso su mano sobre su barbilla. Un collar. Marie me había mostrado un brazalete de antemano. Ella también tenía una expresión bastante seria en ese momento. Quizás los dos podrían estar conectados. Chris asintió. Parece que lo encontró en la mazmorra de la capital real. Es probable que haya una relación. Julian estaba preocupado por Marie. Espero que no haga nada precipitado, pero por algún motivo estos parecen ser unos objetos importantes. Julian notó la cara seria de Jilke y lo llamó. ¿Qué pasa? Recuerdo que Marie había ido al templo recientemente. Ella nos está ocultando algo. Por otra parte, tal vez lo estoy pensando demasiado. Como los cinco no pudieron encontrar una respuesta, el tema terminó allí y luego se entusiasmaron discutiendo sobre qué regalo deberían darle a Marie la próxima vez. Bueno, definitivamente las cosas ya se están moviendo bastante rápido. Ya Leon obtuvo lo que les había comentado al inicio, que fue el ascenso en categoría. Ahora es un viscón, imagínense. Llegó a un autostatus de lo que sería la clasificación de nobles. Por otra parte, tenemos que ya Marie está poniéndose manos a la obra con lo que respecta a la adquisición de los artículos para convertirse en la santa. Ya está viendo que Leon también tiene información sobre eso y qué será lo que va a pasar. Se viene algo interesante en los próximos capítulos. Algo que me gustó también es el Dreider. Cómo se nota que está teniendo un interés muy significativo con respecto a Leon. Y además se está mostrando mucho de lo que es la personalidad de esta chica con los comentarios que estaba haciendo. Sado mazoquista, sado mazoquista. Entonces, bueno. También se muestran los intereses del padre de Leon y cómo cambian la perspectiva. Para Leon lo más importante son los pechos y para el padre es el trasero. Ya vemos de dónde sacó la personalidad que tiene. No tanto de haber sido reencarnado, sino que ese es algo genético, amigos. La historia cada vez va a pasos agigantados. Ya este y otro par de capítulos más van a ser los últimos de lo que sería este volumen 2. Y vamos a iniciar próximamente con el volumen número 3. Así que no dejen de estar pendientes del contenido y activar las notificaciones. Ya hasta el día de mañana tienen oportunidad para votar los que no lo han hecho aún por la serie que va a estar siendo la temática principal. Pues Otome Game es una serie relativamente corta, por consiguiente va a ser una temática secundaria. Aún así la estoy trayendo de manera constante al canal, no se preocupe. De momento con un 15.7% va ganando la serie Overlord. Y en segunda posición tenemos, opresivamente, la serie de la Loli Nazi con un 11.6%. En tercer lugar tenemos la serie de la vida después de la muerte. Pensé que muchas personas no la conocían, pero realmente sí. Y pues de 670 personas el 11.2% ha votado por esta serie. Y yo he más o menos leído la primera parte de lo que es esta serie y es bastante interesante. Así que la vamos a estar también trayendo al canal. Las personas que me están preguntando por la serie Hotsuki no se preocupen. Justo desde hace un momento Mestionora me compartió lo que es el acceso a la traducción para poder traérselas. Así que en breve vamos a estar realizando algunos capítulos de esta grandiosa serie para ustedes. Así que espérenla con ansias. De igual manera, antes de despedirnos, quiero enviar un agradecimiento como siempre a Mestionora que nos ayuda semana tras semana con las traducciones de esta grandiosa obra. Y quiero invitarles, si les gusta lo que son estas series de novelas ligeras, compartir con otras personas que tienen esta misma afición por ustedes, a unirse a los grupos de Telegram, de los seguidores de Rosemain, el Salón de los Eruditos y la Biblioteca de Mestionora para que semana tras semana estén atentos de la serie de Hotsuki y también puedas compartir con otras personas que tienen esta misma afición, no nada más por la serie de Hotsuki, sino por lo que son las novelas ligeras y los animes. Así que allí vas a encontrar personas, una comunidad totalmente sana, sin toxicidad que tenemos allí y que es muy agradable con la cual puedes conversar con una cantidad inmensa de personas que están allí sobre estos temas que tanto nos gustan. Espero se animen a participar a lo que serían los grupos de Telegram. Si no tienen la aplicación, la pueden descargar, realmente no pesa nada, es muy fácil de tener, es igual que un WhatsApp, así que es muy fácil tener una comunidad allí. Así que les animo a que se unan. Ya sin nada más que decir, solo queda agradecer como siempre a todas las personas que nos brindan su apoyo a través de su like, comentario y por supuesto a todos nuestros miembros del canal y las personas que nos hacen donativos a través de Patreon y Paypal. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí, para finalizar, nos vemos como siempre en el próximo video. Hasta luego, mis queridos Goutubers.